Hola, ¿cómo están todos ustedes? Amigos, espero que la estén pasando muy bien y que Dios los bendiga mucho. Quiero, en este momento, mandar un saludo especial a mis amigos de Uruguay, en especial a un pequeño amigo llamado Agustín. ¿Saben qué amigos? En este momento voy a mostrarles una parte de mi colección no muy conocida, que son mis ositos. A ver, voy a mostrarles primero este pequeñín, ¿lo ven? Sí, lo pueden ver. ¿Ven? Es un oso. Ahí dice, oso brown, de la marca Safari, del año 98. Miren este pequeño, está hermoso, ¿no? Sí, está muy lindo este pequeño. Se nota sus marcas, se nota sus garritas, sus patitas, y es muy lindo. Se nota el pelaje, miren su cadita, miren su naricita, y miren su boquita. Es lindo, ¿no? ¿Lo ven? A ver. Sí, ahí se nota mejor. Es muy hermoso. Este pequeñín de la marca Safari. ¿Ven? Ahí dice, es un oso brown. Muy lindo, ¿no? Sí, amiguitos, es muy hermoso. Este es uno de los pequeños especímenes que me compré, y ahora voy a mostrarles uno un poquito más grande. Me parece su papá. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Es un hermoso oso de la marca Slice, año 2003. ¿Lo ven? Ahí dice, 2013 de la marca Slice, ni en sus garritas, lo ven sus patitas, están sus dedos, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tiene sus 5 dedos, sus 5 garras, miren su cara, miren esa expresión de sus ojos, ¿lo ven? No se está mirando fijamente. Hay que tirarlos al suelo para hacernos los muertitos, para que no nos haga nada este osito. Es muy lindo, ¿no? A estos osos les gusta bastante, ¿qué les gusta? El pescado, la miel, y otro tipo de alimentos que encuentran en los bosques. Un oso muy conocido es el oso que decía, jo, 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 yo soy el oso, ya ustedes saben qué oso es. Miren este de acá. Este también es de la marca Slice. ¿Lo ven? Sí, ahí dice marca Slice. Ahí está, marca Slice. Muy lindo este osito, ¿no? Sí, es lindo. Está en otra posición, miren su carita, ¿lo ven? ¿Lo pueden apreciar? Sí, se aprecia muy lindo. Es muy hermoso. Y lo deja por acá, este osito. Pero este osito, como es de años anteriores, no se nota mucho lo que es las patitas. No se ha fijado mucho en este detalle en esos años. Pero, en realidad, es un oso muy hermoso. Es un material muy resistente. Aguanta mucho los golpes. Y es de una buena calidad. Lo deja por acá, si todo este pequeñín, ¿lo ven? Ahí está ese pequeñín. Ahora vamos a mostrarle otro hermoso oso. ¿Lo ven? Muy lindo este oso. Miren su nariz, ¿cómo está pintada? Miren sus rasgos de su cara. Miren su nariz, ¿lo ven? Muy lindo, ¿no? Y este oso es de la marca, ¿lo ven? Treehouse. Muy hermoso, ¿no? Treehouse Kids. Está hecho en China, en Guangdong. Maun Mink. Nos pone las características de la ciudad donde está hecha. Miren las características de sus patas. El material también es resistente. Es de buena calidad. Miren cómo está diseñado su parte de su hocico. Sus orejas. La colita. ¿Lo ven? Típica de un oso. La vamos a dejar por acá, para que ustedes puedan apreciar. ¿Cuántos ositos vamos? Uno, dos, tres, cuatro ositos. Ahora vamos a mostrarles este pequeño oso negro. Muy hermoso, ¿no? Y este oso también es de la marca Treehouse. Lo pueden ver. A ver. Quiero que lo vean. Sí, ahí se nota. Lo ven. Treehouse. De hecho, también en la misma ciudad y en el mismo país de China. Los chinos hacen muchos juguetes de muy buena calidad. ¿Lo ven? Este osito me llegó un poco despintado la punta de las orejas y la nariz. Y por lo demás, está muy hermoso. Me gustó. El material es de buena calidad. Así que lo vamos a dejar junto a su hermanito Treehouse. Ahí tenemos. Y ¿qué más? Voy a mostrarles otro oso. Pero este oso es de otro color y vive mucho más al norte. Es un oso que su pelaje se mimetiza muy bien con la nieve. ¿Quién es? El oso polar. ¿Lo ven este hermoso oso polar? Sí, es un hermoso oso polar de la marca Slice. ¿Lo ven? Ahí dice Slice 2005. Muy hermoso, ¿no? Sí, hermosísimo. Miren sus patitas. Está bien acolchonado porque como este vive en la parte donde hace mucho frío tiene que tener bastante protección contra el frío. Tiene mucho más pelaje, más grueso. Miren su cara. Miren su rostro. Este oso come foquitas. Se alimenta mucho. Y se cuida. Bueno, ahora está en peligro de extinción porque el hombre para cazándolo y también para cazando su fuente de alimento. Así que este pobre animal al igual que muchos animales está perdiendo su hábitat. Así que hay que cuidarlo un poco, amigos. Todos estos son medios animales son muy diferentes pero nosotros tenemos que saber cuidarlos. Ahora voy a mostrarles este pequeñín. ¿Lo ven? Sí. Es de la marca Slice año 99. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí dice año 99 marca Slice es un pequeño oso gris. Lo vamos a dejar por acá junto con los dos ositos y acá tenemos un oso juguetón. ¿Ven? Está feliz este osito. Y este osito es de la marca safari año 97. Muy lindo este osito. ¿Lo ven? Está como jugando como saltando como camino no feliz. Así que lo vamos a dejar acá al lado del otro osito. Y miren este de acá es otro osito de la marca Slice año 99. Es el hermanito del osito que ya les he presentado. A ver, vamos a verlo. Se parecen en algo, ¿no? Parecen gemelitos. Son muy hermosos estos ositos. Y lo vamos a dejar acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Y saben qué, amigos? Antes de acabar mi video quiero mostrarles mi última adquisición. Fiescrito, frescrito, frescrito. Quiero que vean este oso. ¡Wow! Está imponente, ¿lo ven? Hermosísimo este oso. Recién lo acaba de comprar hoy. Y es de la marca a ver, vamos a ver lo que hice acá de la marca Papo. ¿Lo ven? Ahí está en su patita. Sí, Papo año 2013. Muy hermoso. Este oso está en dos patitas, en una posición desafiante, protegiendo su manada o atacando a un enemigo. ¿Lo ven? Muy hermoso este oso. Este oso, imagínense, recibí un abrazo de oso. ¿Les gustaría recibir un abrazo de oso? No creo, ¿no? Porque este animal tiene muchísima fuerza. Es capaz de matar a un hombre de un solo embarazo. Así que amigos, espero que tengan mucho cuidado si se encuentran con un oso. No lo provoquen. Si lo ven, háganse los muertitos. Bien amigos, esta es mi pequeña colección de ositos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ositos. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes también me compartan sus aventuras, sus juguetes y sus colecciones. Gracias amigos por su tiempo. Que Dios los bendiga a todos y que los cuiden mucho. Conmigo se da hasta un próximo video. ¡Gracias!